Mi nombre es Iván Domínguez, Leonardo Iván Domínguez. Voy a hablar un poco de mis escobas. Las escobas. La importancia que tienen estas en nuestra cotidianidad y la diversidad de escobas que tenemos. Mucha gente no sabe que tenemos escobas hechas de diferentes materiales. Palma real, cabulla, guano, fibra de coco, mangle, de hojas simples, de charamicos. Tenemos escobas porque de cualquier material la gente hacía un instrumento para barrer o para limpiar. Y por eso aparecen escobas de tanta diversidad. Y aparecen escobas con tanta diferencia y más que nada no en el área de barrido que es la parte de abajo, sino en la corona, la parte de arriba, donde hay algunas que están tejidas, otras simplemente amarradas, otras con doble amarre, con triple amarre. Y como podrán ver algunas de liarpiñas o unas hermosas de Puerto Plata, el tejido que tiene la corona es algo totalmente diferente a lo tradicional que nosotros vemos en las escobas. Una de las primeras cosas que hace el dominicano, básicamente lo hacían las dominicanas, al momento de levantarse, era presinarse a abrir la puerta de la casa y barrer el frente. Igual en la zona rural, tanto en la zona rural como en la zona urbana, lo primero que hacía la gente era barrer el frente de la casa. Durante mucho tiempo me pregunté el porqué, el porqué esta cotidianidad de levantarse, a veces sin cepillarse, sin beber el café, presinarse y barrer el frente de la casa. Con el tiempo, mi abuela Edelmira Rodríguez empezó a explicarme algunas cosas con relación a las escobas como parte de la cotidianidad nuestra, o parte de nuestra cotidianidad. Primero se barría el frente para limpiar de todo lo que hubiera ocurrido la noche anterior, para limpiar de los malos espíritus, para limpiar de la mala energía, para limpiar de lo malo que haya ocurrido, haya pasado en el frente. Y luego, también se tenía una escoba al lado del pan, que se ponía en el soberado de la casa, para que esa escoba siempre estuviera ahí para limpiar de todo lo malo que pudiera llegar. Pero también una escoba era usada cuando llegaba una visita inesperada, que no era una visita deseada, para ponerla detrás de la puerta, y que esa escoba ejerciera cierta energía, cierta influencia, para que la gente no deseada se fuera. O sea, que la escoba era parte de las cosas diarias cotidianas que se hacían. Para desollinar o limpiar el techo, la parte de arriba de la casa, una escoba. Para limpiar el zinc en la parte de por fuera, si habían tirado algunas cosas, una escoba. Para en el callejón, limpiar el callejón, desalojar las cunetas, una escoba. O sea, que la escoba era parte de la cotidianidad de la gente. En la zona rural, la escoba servía no solamente para limpiar todo alrededor de la casa, sino para limpiar también el lugar más importante que tenía. Y centro de reunión, la cocina o el traspatio, la enramada, donde la gente se reunía a conversar y a decir las cosas durante el día y los cuentos y los chistes y todo lo que hacían durante la noche. Con el tiempo, vine viendo algunas otras cosas que ocurrían con las escobas. Eso me lo fue enseñando mi abuela con bastante calma. Me preguntó una vez, después de dos años que estaba yendo al gagá de San Luis, que si me había dado cuenta de una persona que iba al frente del gagá con un macuto y una escoba. Y le dije que sí. Y me dijo, esa persona va limpiando los caminos. Y tiene mucha significación con la parte de la religiosidad popular. Porque papá le va, que es el dios de los caminos y del destino. Y encarga en esa persona que va con esa escoba, barriendo todo para abrir paso al gagá. Y que si se encuentra en un cruce de camino, es la persona que tiene que hacer toda la ceremonia de barrido para limpiar el camino, el cruce del camino para que el gagá continúe. Pero también vi que en algunos entierros populares, sin decirle nada a nadie, durante la velación de la noche, en la madrugada, alguien se levantaba y barría desde el frente de la casa hasta el lugar donde se esperaba que la persona fuera montada en el carro mortuorio. Y me preguntaba por qué. Y ella me decía, bueno, le están limpiando el camino para que vaya al cielo, para que vaya al paraíso, sin muchas preocupaciones. Pero después también aprendí que las escobas se usaban en los ensalmos de algunas personas en quienes se creía que habían tenido malos espíritus o que tenían algún espíritu no deseado dentro y se usaba como una parte, como una especie de exorcismo y se le daban golpes, golpes rituales con la escoba en el pecho mientras se hacía hacia afuera con la escoba. Se le topaba y se tiraba afuera, se le topaba y se le tiraba afuera como forma de que la escoba le barriera interiormente y le sacaba el mal espíritu que tenía. Eso empezó a interesarme. Ya para 1970, cuando ingreso al ballet de la UAS, empiezo a ver escobas diferentes. Ya había visto algunas escobas diferentes. Había visto la escoba que se hacía con ramas y se amarraba con tiras y con soga y servía para valer la calle, el polvo de la calle y eso, con ramas y charamicos. Había visto también en mi barrio, en Borohol, unas escobas que hacían y además de esas con charamicos, unas escobas que hacían de cabulla para despolvar. Eran unas escobitas que hacían para despolvar y una escoba que hacía Adolfo, que la hacía también con cabulla, que eran escobitas para las niñas. La hacía siempre en el periodo de Navidad para que se vendiera durante los Reyes Magos. Ya con el ballet, empiezo a viajar al interior del país y empiezo a encontrar escobas diferentes. Y con la complicidad de mi hermosa madre, María Altagracia Rodríguez, doña Tatica, empiezo a encontrar escobas diferentes, a cubrirlas con plásticos y a irlas guardando, anotando de cada una las características de dónde las adquiría, cómo las adquiría y los materiales que las tenían. Así fui adquiriendo escobas hasta llegar a tener unas 200 escobas diferentes, de diferentes lugares del país, de diferentes regiones, con diferentes características, con diferentes materiales. La fui conservando, la fui teniendo hasta en el momento en que decidí venir a este país en el año 95, cuando tuve que prácticamente trancarlas todas y hasta el momento en que a través de Atilito recibo una información de que había gente interesada en la colección de escobas. Y le dije que sí, que si había alguien que luego en alguna ocasión pudiera mostrarla y presentársela a los niños y a los jóvenes para que vieran la diversidad que teníamos en la escoba, yo no tenía ningún problema en donarlo. Y agradezco que el Centro León se interesara por estas escobas y que las haya conservado como las ha conservado para presentársela al público y que vean la belleza que tenemos nosotros en artesanía en las escobas. porque tenemos escobas hechas de guano, de cabulla, de palma real, de coco, de charamicos, de mangle. Tenemos escobas de todo material y con todo tipo de palo que las sostienen incluyendo hasta palo de guayaba. la diversidad es grande, el número también es alto. Como pueblo nosotros tenemos realmente en lo que podríamos decir visos de una cultura cotidiana o de una actividad cotidiana. y dentro de esa actividad cotidiana, por ejemplo, lo que nosotros hacemos nos levantamos en la mañana y lo primero que hacemos inclusive muchas veces antes de cepillarnos es ir a poner el café y en lo que está el café y nos cepillamos o nos aseamos y vamos limpiando limpiamos el frente de la casa, limpiamos el patio de la casa, tomamos el café, lo compartimos normalmente con el compañero, con el hijo, la hija y hablamos de los problemas de la noche anterior o del día anterior y nos preparamos para la jornada diaria. O sea que de manera cotidiana nosotros tenemos una actividad que hacemos al inicio del día. Pero antes cuando el horario nuestro era hasta el mediodía teníamos otra actividad cotidiana que era la de comer en familia, echar lo que se llamaba una pavita o una pequeña siesta, regresar al trabajo para luego al regresar a las 5 de la tarde volverse a reunir la familia, cenar junto como familia y después cada quien ir a hacer sus diferentes actividades. Esta parte cotidiana aún se mantiene en la zona rural donde la gente puede parar el trabajo al mediodía para regresar de la parcela del conuco del lugar donde esté haciendo cualquier actividad, comer al mediodía, sentarse a descansar, a hablar y eso, regresar otra vez al conuco y regresar de nuevo en la noche. Ya en la zona urbana con los cambios de horario ha sido mucho más difícil que esta cotidianidad se mantenga. O sea, ha sido quebrajada un poco la cotidianidad que nosotros teníamos, la cosa que hacíamos de manera cotidiana. Aunque, en algunos casos, se sigue manteniendo la comunicación en la mañana con la actividad del barrido en muchos de los sectores populares y la actividad de la noche al regresar de la cena conjunta, del hablar conjunto en los que después todo el mundo sale a hacer cosas diferentes o a ver televisión o a jugar o a hacer la tarea y todo esto. aquí en los Estados Unidos, en esta ciudad de Nueva York, a pesar de la presión del trabajo en que la gente sale bien temprano y regresa bien tarde, hay, todavía, visos de una cotidianidad dominicana. La familia se levanta temprano, le prepara el desayuno a los niños mientras los padres toman café y conversan con los niños acerca del día, mientras ellos se preparan para ir a trabajar, van al trabajo, los niños cuando regresan de la escuela luego de hacer tarea, encuentran y se reúnen con los padres, cenan juntos, conversan un poco y a partir de ahí entonces cada quien se va o a hacer tarea los jóvenes o a ver televisión o a jugar y los padres a ver televisión, la novela, la noticia de Santo Domingo y algo así. Pero todavía hay visos de una cotidianidad atraída desde el país aquí. Pienso que lo mejor que me puede haber ocurrido con esta colección de escoba es que esté en manos de un centro como el Centro León, que ellos puedan exhibirla, que los niños puedan ver toda esta variedad de escoba, que los jóvenes puedan ver y que pueda haber un sentido de de importantizar o de ver con orgullo y respeto parte de la tradición, parte de la de la cotidianidad nuestra a través de algo tan simple y sencillo como es una escoba. una escoba que no solamente sirve para barrer, sino que sirve para abrir los caminos, que sirve para alejar los malos espíritus, para alejar visitas no deseadas y también para pensar que somos un pueblo con una cultura muy importante. Disfruten esta colección y esta exposición de la cotidianidad donde aparecen las escobas. Gracias.